No actuamos como animal, entonces el ser humano debe de recapacitar en dónde estamos haciendo mal. Eso del COVID nos vino a enseñar a cómo vivir un poco más de limpieza en los peceros, cómo obtener un poco más de higiene en la calle. ¿Por qué razón? Porque esa higiene no la teníamos nunca, nunca teníamos esa higiene. Y ahora este COVID nos vino a enseñar muchas cosas que nosotros estábamos haciendo mal. Y esperemos que nos, que nos, de acuerdo a lo que hemos vivido y a cada uno de los que vivió en el COVID, nos pueda recapacitar en qué errores tuvo, ¿no? Porque muchas veces uno sale a la calle y no sabe ni siquiera de qué le voy a poder pasar en la calle, ¿no? No sabe si me vas a regresar. ¿Para qué te vas a, este, a afanar con el dinero si ni siquiera tenemos salud, una buena salud, una buena educación? Lo que necesitamos nosotros es tratar de vivir la vida, ser felices sin dañar a nadie, ayudar a los que nos necesitan. Y si tenemos la posibilidad, pues ayudarlos. ¿Por qué no? Porque cada ser humano tiene que saciar su corazón. Y al ayudar a otra persona, sacias tu propio corazón. No sacias el corazón de los demás, sacias tu propio corazón. Porque tú eres una persona, somos unas personas que tenemos buen corazón, tenemos sentimientos, pero también tenemos coraje, tenemos odio, rencor. ¿Por qué razón? Porque no lo hemos sabido manifestar. No sabemos manifestar el odio ni el rencor porque no sabemos, no sabemos, no hemos sabido amar. ¿Por qué no sabes amar? Porque ni siquiera sabes, ni siquiera conoces el amor. Hay, hay un montón de tipos de amor. Está el amor ágape, filus, eros, etiopía. Tenemos varios tipos de amor efímero, pero nosotros cuando amamos a una persona, amamos a una mujer con un amor etiopía y es un amor confundido. Tenemos que amar a una mujer con el amor eros, que es amor carnal, amor de carne, amor de mujer, amor sexual. Entonces no podemos amar a un niño con un amor carnal como a la mujer. Debemos de definir los tipos de amor que tiene el ser humano. El ser humano tiene cinco tipos de amor. Ágape, filus, eros, efímero y etiopía. Cinco tipos de amor que nosotros no lo hemos sabido definir. Esos cinco tipos de amor porque el ser humano sabe amar, pero también sabe odiar y sabe matar a la gente. Tiene mucho odio y mucho rencor en su corazón. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es saber definir el amor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? con pensamientos rojos, con pensamientos turbios, con pensamientos criminales, con gente que viene con pensamientos de suicidio. Entonces en ese momento tú tienes que llegar y saberlo amar, querer.